Es una enorme satisfacción poder recibirlos en esta ocasión. No es normal que cada semana tengamos 250 deportistas. Hemos querido apoyar, aportar en la medida de las posibilidades de la gobernación de aquí en el futuro vamos a tener los mejores deportistas. De aquí a unos tres años, casi cuatro, estarán representándonos en los Juegos Sudamericanos. A los padres de familia también que los acompañan, un agradecimiento muy especial. Quiero, para terminar, dar la bienvenida a los dirigentes, representantes, padres de familia y a ustedes, niños y niñas, que hoy están participando en este evento. Bienvenidos a Cochabamba.